Mi nuevo tema, Estoy con otro en la cama Estoy con otro en la cama Se ve tan bueno sin nadar Se me tocó ser infiel Con tequilas y mucayas Disfrutaré mi venganza En este cuarto de hotel Porque será mi trofeo Y que me importa el mundo entero Eso no me detengan Y me voy a tapar la boca Porque si me vuelvo nunca Seguro que te ramas Y estoy con otro en la cama No sé ni cómo se llama Porque no le pregunté Ay, pero de hoy en adelante Le pongo el nombre de amante Anoche lo bauticé Y estoy con otro en la cama Si vieras cómo me traerá Está más bueno que tú Y están de moda los cuernos Que a los noviazgos modernos Ya te cogí esa virtud Ay, ladra Pablo de tuta Y estoy con otro en la cama Y estoy con otro en la cama Y si vieras cómo me traerá Está más bueno que tú Y están de moda los cuernos Que a los noviazgos modernos Ya te cogí esa virtud Ay, ladra Ay, ladra Que a los noviazgos Que a los noviazgos ¡Túrita! ¡Túesca! ¡Sábado extraordinario! ¡Qué bien se siente! ¡Saludos! Estoy con otro... ¡Hola! Encantado de tenerte, Túesca Gracias Bella, elegante, como siempre Gracias, gracias Contenta de visitarnos Bueno, celebrando, Túesca Que tu canción ocupa Las primeras posiciones En los charts En los monitores de búsqueda De acá en la Radio Nacional ¿Cómo te parece? Sí, muy contenta El trabajo se está haciendo Del equipo completo El apoyo de los directores De las emisoras De los DJs Del público en la calle En las discotecas Y la canción está muy bien Apenas tiene un mes y medio Estuve hace poquito Y les conté que estaba Comenzando a sonar Sí, claro Y ahora pues ya comenzamos A cantarla en vivo Para todo el público Poco tiempo el tema Al aire En las emisoras Sonando ya con mucha fuerza Y una pregunta Evelio, por si acaso No está un tanto celoso Que tú estés con otro En la cama Si tú supieras Que él escogió la canción Se enamoró de esa canción Y como él tiene El ojo para los palos Entonces Decidí llevarme de él Y acepté grabarla Fue un consenso De todo el equipo Y estos temas gustan mucho Increíblemente Aunque pueden ser chocantes Para algunos Esos temas controversiales Así como que Como que a la gente le gusta De manera particular Si mi Mi novia cantara Yo dijera Pero como que Como que se presta Como que La gente que me va a preguntar Me imagino La madurez de ustedes Como Como pareja Para Manejar esos temas Sobre todo Más bien creo Mira De mi De mi repertorio La canción Favorita Del público Quizás porque fue la primera Es con la misma moneda La misma moneda Entonces Controversial también Si Fíjate que si Y él también la escogió En ese momento O sea yo grabo lo que él diga De igual forma En que otros proyectos Actualmente se estás Elaborando Estás paralelo Con tu carrera De comunicadora Igualmente actuando Si estoy Como saben Todos los domingos Gemma Roberto De presentadora Estuve haciendo Mujeres infieles Que vine a promover La obra Un éxito Quedó muy chévere Muchas personas Se quedaron con ganas De ver más Quizás La hagamos más adelante Pero he incursionado En diferentes ramas Del arte Y me siento Muy satisfecha Porque este ha sido Un año increíble Y espero que vengan Muchos más proyectos Tú eres una Las chicas te siguen Siguen cuando vas al gym Yo también Tu ropa Tu pelo ¿Ha pensado tú En entrar en el mundo De los negocios Con algún atuendo Femenino? Tengo muchas ideas Lo que necesito Es tiempo Para poder desarrollarlas Y Porque ganas Intención No me faltan Pero vamos a darle calor A esto Por lo pronto Y si alguna cosa Tú sabes que aquí voy a estar Para contarle a todo el público Que lo siento Bueno en el extraordinario Más música De la versátil Tuesca Gracias Para aquellos a los que Siempre algo les está molestando Si te molesta Ahí está la puerta Puedes ser que tú No seas conmigo Puede ser que yo Lo que supe explicar Es que estoy contigo Pero no soy tuya Ahora puedo ver Que eres en verdad Que salió al canal El macho irracional Que tú me gustes No te da derecho A comportarte igual Que el hombre medieval Tú no puedes Seguirme No sirve a dónde ir Y cómo vestirme A quien hablo Y pensar que es malo Todo lo que hago Si te molesta Ahí está la puerta Tú no puedes Controlarme Mucho menos Intentar Amenazarme Me nacido El hombre que me imponga Tus caballos Si te molesta Ahí está la puerta ¿Dónde puedo parar? El chico cantador Que me impresionó Y me supo ganar Con sus detalles Que bien lo ensayaste Ahora puedo ver Que eres en verdad Que salió al final Un macho irracional Que tú me gustes No te da derecho Y no A comportarte igual Si el hombre medieval Tú no puedes Seguirme Y decirme A dónde ir Y cómo vestirme A quien hablo Ni pensar que es malo Todo lo que hago Y si te molesta Ahí está la puerta Tú no puedes No puedes Yo menos Intentar Amenazarme Me nacido El hombre que me imponga Tus caballos Si te molesta Ahí está la puerta Aquí termina el camino Si te molesta Tú no puedes Seguirme Y decirme A dónde ir Y cómo vestirme A quien hablo Ni pensar que es malo Todo lo que hago Y si te molesta Ahí está la puerta Tú no puedes No alarme Mucho menos Intentar Amenazarme No nacido El hombre que me imponga Tus caballos Si te molesta Ahí está la puerta Vamos a ver Mucho Tuve Guitarra Guitarra Allá está la puerta Ahí está la puerta